de las fronteras cubanas. Rusia y China solicitan ponerle fin a todas las acciones que han favorecido una escalada de las tensiones en Ucrania. En un comunicado conjunto, los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping pidieron el cese de las medidas que conducen a la prolongación de las hostilidades. En su segunda jornada de reuniones, los líderes consideraron necesario el respeto a las preocupaciones de seguridad, uno de los motivos que provocaron el estallido del conflicto con Kiev. Durante esta visita de Xi Jinping a Moscú, también se analizó el tema de la cooperación en las áreas energética y comercial. Y Francia vive momentos de tensión tras la aprobación de la reforma del sistema de pensiones. Con gases lacrimógenos, la policía repelió una multitud en las calles de París. Toneladas de desechos sólidos acumulados en la capital francesa por la huelga de los recolectores han servido de combustible a incendios generados durante las manifestaciones. Los ciudadanos se oponen a los cambios a la seguridad social, entre ellos la extensión de la edad de jubilación, la eliminación de regímenes especiales de retiro y el aumento del periodo de cotizaciones. Los principales sindicatos de la Nación Europea convocaron para el jueves a la novena jornada de protestas. El ministro del Interior, Gérard D'Arménez, prometió desplegar 12.000 uniformados ese día. Y una vez más, Naciones Unidas alerta sobre la situación en Haití. Un informe del organismo estima en unas 500 las personas asesinadas en ese país caribeño durante los últimos tres meses. Muchas de las víctimas cayeron por disparos de francotiradores. Las pandillas del crimen organizado intentan ampliar su control de la capital, Puerto Príncipe y otras regiones, atacando a quienes residen en zonas controladas por bandas rivales. La ONU también denunció un aumento de los secuestros de padres y niños en las inmediaciones ante los centros de estudio, lo que ha obligado al cierre de varias escuelas. Cerca de 280 personas habrían sido secuestradas solo en lo que va de año. Y las autoridades de Nueva York blindaron con vallas de seguridad la Torre Trump y la Fiscalía de Manhattan. El departamento de policía de esa ciudad estadounidense tomó precauciones extra ante el llamado del expresidente Donald Trump a sus seguidores para salir a las calles y lo arrestaban este martes. Hasta el momento de redactarse esta información, la presunta detención no había ocurrido. Hay varias investigaciones en curso contra el magnate, una de ellas impulsada por la Fiscalía neoyorquina por sobornos antes de resultar electo el inquilino de la Casa Blanca. Y de esta manera, Giselle, ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de la frontera cubana.